Bienvenidos al espacio institucional de la Alcaldía de Sobondoco, programa radial Sobondoco. Sobondoco nos une dos mil veinte, dos mil veintitrés. Rolando Gaitán Roa, alcalde. En cabina está. Wilmer López. Estimados oyentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestro programa de radio institucional de la Administración Municipal de Sobondoco. Qué grato poder acompañarles, poder saludarlos una vez más en esta oportunidad. Un saludo muy especial para todos los que a esta hora de la tarde están conectados con nosotros, como siempre, a través de la emisora Sochaquira Estéreo en los 99.1 FM, a través de esta estación de radio aliada a la información, pues tenemos varios temas importantes para compartir con todos ustedes. Como siempre, este espacio que llega gracias a la dirección general del administrador público, Rolando Gaitán Roa, alcalde municipal, y la realización de la oficina de prensa y comunicaciones, quien les habla a esta hora de la tarde. Muchísimo gusto, mi nombre es Wilmer López, es un placer inmenso para mí acompañarle en esta oportunidad, en este espacio institucional de hoy, lunes 6 de marzo del año 2023. Estos son los titulares de temas importantes que estaremos tratando en esta oportunidad. Estos son los titulares en la presente emisión informativa. En titulares vamos a estar hablando acerca de unos cierres programados por parte de la empresa que está haciendo ya las obras de la vía Cobavita Sabanetas, recuerden que se va a hacer un mantenimiento a esta vía y también construcción de unas alcantarillas, unos filtros, unas placas huellas, entonces debido a estos trabajos se van a presentar algunos cierres de estos, vamos a hablar más adelante. Hay alguna información referente a la asociación de cafeteros de Somondoco, vamos a hablar de un campeonato de voleibol al cual está invitando la oficina de deportes del municipio, vamos a hablar de una capacitación a la cual el SENA está haciendo la invitación para que se inscriban, recordar una vez más también los descuentos que existen por el pago de impuesto predial y vamos a hablar acerca de lo que fue hace algunos días la posesión de Monseñor Misael Baca en la ciudad de Villavicencio como arzobispo de esta ciudad. Estos son los temas que tenemos para esta oportunidad, bienvenidos. Aprovecha la oportunidad de ponerte al día con tus obligaciones tributarias, aprovechando el 50% de descuento sobre intereses moratorios pagando la totalidad de la deuda. Para mayor información acércate a la oficina de la tesorería municipal y pregunta sobre el descuento. Aprovecha ahora mismo y ponte al día. La administración municipal y la junta directiva de la asociación de cafeteros cafezón invita a sus asociados a la asamblea general a realizarse el día 25 de marzo del presente año. Se realizará a las 9 de la mañana en el club social, donde se tratarán temas de importancia para la asociación y los afiliados. De igual manera se les recuerda llevar la cuota de sostenimiento anual. En temporada seca, disminuye el nivel de los ríos, el agua escasea, aumentan las temperaturas y los incendios forestales se extienden. La temporada seca es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados. Cuida el agua. Protégete del sol. Alerta sobre cualquier incendio. Organízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres. La asociación de cafeteros de Somondoco Cafezón informa a las personas interesadas en adquirir plántulas que se está haciendo la preventa en la oficina de la UMATA. Mayor información con Maribel Morales. Para lo cual se debe tener en cuenta que para hacer la separación mínimo se debe cancelar el 50% del total de las plantas y el restante al momento del retiro. Se aclara que la venta mínima es de 200 plántulas. Asociación de cafeteros de Somondoco. Cafezón. Bueno, empezamos contándoles que ya iniciaron los trabajos en la vía Sabanetas-Cobavita. Contarles que ya se está teniendo en este lugar frentes de trabajo. Se están realizando algunos filtros. Se está entregando un material que está siendo dejado a orilla de la vía. Por tal motivo, se le informa a la comunidad que al momento de transitar por este sector deben tener precaución, hacerlo en baja velocidad, tener precaución ya que se cierra un poquito la vía a un carril. Entonces, para que nuestros amigos que transitan de manera diaria o pasan por este sector lo tengan presente. Es la vía Cobavita-Sabanetas en donde, como se ha mencionado en varias oportunidades, se le va a hacer un mantenimiento, se va a hacer construcción de placabuellas. También se tiene que adecuar algunas alcantarillas, se están haciendo algunos filtros. Entonces, debido a estos trabajos, se van a presentar algunas incomodidades en el tránsito normal por este sector. Pero ya se había socializado con la comunidad, ya todos lo tienen presente. En este momento hay paso controlado. Hay paso a un carril. Hay frentes de trabajo. Pero hay paso. Informarles que el próximo sábado y el próximo domingo, atención, próximo sábado y próximo domingo, no va a haber paso. Va a estar totalmente cerrado ya que se van a hacer trabajos. Entonces, sábado y domingo no va a haber paso por la vía Cobavita-Sabanetas. Para que nuestros amigos del sector se puedan comunicar con el casco urbano, lo pueden hacer entonces por el sector de Cruz de Caminos, bajando por la vereda Cabrera. Entonces, esta es la vía que está habilitada como vía alterna por Cruz de Caminos, bajando por el sector de Cabrera. Si llegan por la entrada de Cucuabaco, por el sector de las pescaderías. Esta ruta es la que conecta directamente con Cruz de Caminos y Sabanetas. Y en este caso, pues para las personas de Cobavita, ya la vía sería la que llega hasta San Sebastián. Va a haber unos cierres, entonces es un poquito antes de llegar a la escuela de la vereda Cobavita. Entonces, para que ustedes analicen hasta dónde se pueden movilizar para que lo tengan presente, ya que pues, como les digo, iniciaron las obras en este sector. Importante contarles, sábado y domingo no va a haber paso por esta vía y la vía alterna es por el sector de Cruz de Caminos, ahí bajando por el sector de Cabrera. Esa es la vía alterna habilitada para este sector. Esto en cuanto a esta información. La Administración Municipal y la Junta Directiva de la Asociación de Cafeteros Cafesón invita a sus asociados a la Asamblea General a realizarse el día 25 de marzo del presente año. Se realizará a las 9 de la mañana en el Club Social, donde se tratarán temas de importancia para la asociación y los afiliados. De igual manera, se les recuerda llevar la cuota de sostenimiento anual. Aprovecha la oportunidad de ponerte al día con tus obligaciones tributarias, aprovechando el 50% de descuento sobre intereses moratorios, pagando la totalidad de la deuda. Para mayor información, acércate a la Oficina de la Tesorería Municipal y pregunta sobre el descuento. Aprovecha ahora mismo y ponte al día. La Asociación de Cafeteros de Somondoco Cafesón informa a las personas interesadas en adquirir plántulas que se está haciendo la preventa en la Oficina de la Humata. Mayor información con Maribel Morales, para lo cual se debe tener en cuenta que para hacer la separación mínimo se debe cancelar el 50% del total de las plantas y el restante al momento del retiro. Se aclara que la venta mínima es de 200 plántulas. Asociación de Cafeteros de Somondoco. Cafesón. Bueno, tenemos una invitación en materia deportiva por parte de la Coordinación de Deportes del municipio de Somondoco, en este caso el profesor Alejandro Arevalo, quien está a cargo de esta oficina. Nos hace la invitación para que alistemos nuestros equipos y nos escribamos al campeonato de voleibol que se está programando para que inicie en próximos días. Entonces, la invitación es para que armemos nuestro equipo, conformemos los equipos, nos escribamos en el campeonato de voleibol mixto que se va a realizar en Somondoco. La reunión técnica para explicarles cómo se va a llevar a cabo este campeonato se va a realizar este jueves 9 de marzo a las 6 de la tarde en el club social. Jueves 9 de marzo en el club social 6 de la tarde. Entonces, la invitación es para que armemos nuestros equipos, escribamos el equipo en el campeonato de voleibol. Importante tener en cuenta que el valor de la inscripción es de 150 mil pesos. La planilla es para 10 jugadores, 10 jugadores y las inscripciones van hasta el día 10 de marzo. Para mayor información al 314-298-9081. 314-298-9081. Es la invitación entonces para que se escriban en el campeonato mixto de voleibol en el municipio de Somondoco. La reunión técnica, repito, es el jueves 9 de marzo en el club social a las 6 de la tarde. La Asociación de Cafeteros de Somondoco Café Son informa a las personas interesadas en adquirir plántulas que se está haciendo la preventa en la oficina de la OMATA. Mayor información con Maribel Morales. Para lo cual se debe tener en cuenta que para hacer la separación mínimo se debe cancelar el 50% del total de las plantas y el restante al momento del retiro. Se aclara que la venta mínima es de 200 plántulas. Asociación de Cafeteros de Somondoco. Café Son. Bueno y mucha atención. La OMATA municipal nos hace llegar información referente a unas capacitaciones que está ofreciendo el SENA. Muy importante sobre el programa Emprende Rural. En esta capacitación se ofrece la oportunidad de aprender a hacer o a elaborar biofertilizantes líquidos, abonos orgánicos, una producción limpia. Esto es por Sede Agro, la regional Boyacá. Son 40 horas de capacitación. Importante tener en cuenta que se deben tener mínimo 26 personas inscritas para poder realizar el curso mayores de 15 años. Es muy fácil los requisitos. únicamente necesitan la fotocopia, el documento de identidad, ya sea la tarjeta o la cédula. Se inscriben y se capacitan para la elaboración de biofertilizantes líquidos y abonos orgánicos. Una buena oportunidad para capacitarnos. Además que es totalmente gratis. Es con el Centro Educativo del SENA. mayor información con la oficina OMATA. Si ustedes necesitan mayor información y con don Rogelio Ariza, quien tiene la información o directamente con el instructor del curso, pueden llamar al 317-782-1744. Repito, 317-782-1744. La Administración Municipal y la Junta Directiva de la Asociación de Cafeteros Cafesón invita a sus asociados a la Asamblea General a realizarse el día 25 de marzo del presente año. Se realizará a las 9 de la mañana en el Club Social, donde se tratarán temas de importancia para la asociación y los afiliados. De igual manera, se les recuerda llevar la cuota de sostenimiento anual. En el mes de marzo, tienes el 10% de descuento pagando el impuesto predial. Aprovecha. Acércate ahora mismo. Oficina de la Tesorería Municipal en la Alcaldía. Pregunta por el 10% de descuento pagando el impuesto predial. Paga ahora y ahorra. Yo estoy al día con mis obligaciones. Paga el impuesto predial y aprovecha el 10% de descuento. Bueno, también comentarles que hace algunos días, días anteriores, se realizó la posesión del hijo somonducano, Monseñor Misael Baca Ramírez. Por tal razón, pues, muchos somonducanos viajaron hasta la ciudad de Villavicencio para acompañar al excelentísimo Monseñor Misael Baca Ramírez en su posesión, ya como orden por parte del Vaticano del Papa Francisco, quien lo delegó como líder espiritual de esta comunidad religiosa en los llanos orientales. Por parte de la Administración Municipal, el señor alcalde se expidió el decreto número 016 del 2023 del 1 de marzo, por medio del cual se exalta la vida y obra de un benemérito religioso en el municipio de Somondoco. Leer a partes de este decreto en el cual, pues, como ustedes escuchan, se exalta esa labor tan importante que él ha realizado durante toda su vida religiosa. En el artículo primero dice, Exáltese la meritoria vida y obra de Monseñor Misael Baca Ramírez, brillante y distinguido hijo del municipio de Somondoco, quien por sabia decisión de su santidad el Papa Francisco, a partir del 2 de marzo del presente año, asumirá como prelado titular de la Arquidiócesis de Villavicencio. Artículo segundo. Conforme a las razones aducidas en la parte meritoria de esta providencia, el gobierno municipal de Somondoco, sus autoridades y la comunidad en general, se asocian a los actos y ceremonias religiosas previstas con motivo de tal importante acontecimiento canónico y con especial reconocimiento a sus excelsas virtudes de pastor de diversas jurisdicciones eclesiásticas que durante su vida ministerial ha sido confiadas. Artículo tercero. Poner como ejemplo ante las generaciones presentes y futuras la encomiable labor apostólica cumplida por tan brillante religioso, evidenciada en su importante hoja de vida. Este decreto fue entregado a Monseñor Misael Baca Ramírez. Entonces, escuchemos, aparte de lo que fue esta ceremonia de posesión en la ciudad de Villavicencio, días anteriores, el 2 de marzo, cuando se realizó ya esta importante actividad, palabras de Monseñor Misael Baca Ramírez, hijo del municipio de Somondoco, en el momento de ya ser nombrado, de ser instalado en su nuevo lugar, en Villavicencio, en la arquidiócesis de esta ciudad. Escuchemos. Quiero en primer lugar dar gracias a Dios que por voluntad del Santo Padre ha tenido a bien designarme como padre y pastor de esta iglesia que peregrina en la región de los Llanos Orientales, concretamente en esta arquidiócesis de Villavicencio. Agradezco al señor nuncio de su santidad, Monseñor Luis Mariano Montemayor, presente entre nosotros, y quien se ha dignado venir a este lugar para darme posesión canónica en este día. A él, mi gratitud y agradecimiento de corazón, y le deseamos muchas bendiciones y éxitos en Irlanda, nuevo lugar donde el Santo Padre le ha nombrado para continuar con la misión como nuncio en esa nación. Gracias, señor nuncio, por el bien a nuestra iglesia colombiana. También agradezco la presencia de los hermanos arzobispos y obispos venidos de diversos lugares y que expresan la comunión y la fraternidad. Resalto la presencia de los sacerdotes de este presbiterio, a quienes saludo con afecto y respeto y me pongo a su disposición con la mejor actitud y desde ya les invito a trabajar unidos en nuestra misión pastoral. Agradezco la presencia de sacerdotes, religiosos, diáconos, seminaristas y delegaciones venidas de otras jurisdicciones eclesiásticas. Duitama Sogamoso, Tunja, Chiquinquirá, Yopal, el Vicariato Apostólico de Casanare, Bogotá, San José del Guaviare, Granada, Puerto Gaitán y quizá de otras regiones del país. Celebro la presencia de los sacerdotes y familias amigas que se desplazaron de otros países para participar en esta celebración. Un agradecimiento a Monseñor Julio Hernando García Peláez, Obispo de Garagoa, quien en esta semana, en su programa pastoral, tenía la semana de retiros allí en la diócesis de Garagoa. Pero ha querido venir con sus sacerdotes a realizar el retiro en nuestra Casa de Retiro San Juan Pablo II, en Restrepo, para participar de esta celebración. Saludo y agradezco a las autoridades civiles, militares y de policía, de orden nacional, departamental y municipal. Gracias al señor gobernador y a todo su equipo humano que ha favorecido y facilitado lo necesario para esta celebración. al señor alcalde y todo su equipo de colaboradores. Saludo a los representantes ante el Congreso de la República, a los miembros de la Duma Departamental, a quienes conforman los consejos municipales y demás corporaciones, a las organizaciones que trabajan por el progreso, por la paz, y se preocupan por mejores condiciones de vida para nuestros hermanos. Saludo al Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, al personal médico y a quienes trabajan por la vida y la salud. Agradezco y saludo a los diversos movimientos eclesiales de las diversas parroquias. Saludo a los gremios, al magisterio, transportadores, comerciantes, gremios de arroceros, ganaderos, agricultores, al personal de las diversas empresas que generan empleo, contribuyendo así al sostenimiento de tantas familias. Un saludo especial a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes estudiantes, deportistas, a las instituciones educativas y demás estamentos. El saludo muy especial a los dueños y gerentes y personal que trabaja en los diversos medios de comunicación, a las diversas emisoras y seguramente todos estos medios serán aliados importantes en el cumplimiento de nuestra labor pastoral. Por eso, desde ya, sinceros agradecimientos. Un agradecimiento a mi familia. Ante la designación del Santo Padre Francisco, asumo con alegría esta misión porque tengo la convicción de contar con el apoyo de todos ustedes. Me serán muy útiles sus sabios consejos, sus valiosas sugerencias, sus ponderados juicios, pero sobre todo su ferviente y constante oración. Tengo la convicción y doy testimonio del valor y poder de la oración. Ella tiene el poder de cambiar nuestro corazón, a veces endurecido por un corazón sensible y humano. La oración fortalecerá nuestra fe, nos hará sentir que somos hijos del mismo Padre y con una misión que cumplir a favor del anuncio del reino de Dios. La oración nos debe llevar a asumir el compromiso como hijos de Dios. como quisiera que cada familia me acogiera como un hijo suyo, me permitiera entrar en sus hogares y así me acompañaran decidamente con su oración. A este punto, permítanme hacer una síntesis de la historia de un famoso predicador que llegó a un pueblo y en sus homilías ponía de presente su elocuencia, conocimiento de la doctrina de la iglesia, facilidad de palabra y esto fue cautivando a muchos fieles del lugar y algunos que estaban alejados de Dios gracias a su predicación volvieron al seno de la iglesia. Su fama fue creciendo y cada día acudían más personas a escuchar sus sermones. En cierta ocasión se le apareció al padrecito un ángel, le felicitó por el éxito que estaba logrando y le dijo ¿te has fijado que cada vez que predicas hay un viejito que siempre ocupa el mismo lugar muy cerca del púlpito donde predicas? Sí señor respondió el famoso predicador lo veo siempre ahí y lo considero uno de mis más fieles seguidores. Pues sepa dijo el ángel que ese viejito no viene a escuchar tus servicios tus sermones viene a orar por ti para que tus sermones hagan mucho bien y así pueda seguir anunciando el reino de Dios. Hasta aquí esta historieta. Con ella quiero decirles queridos hermanos en la fe que necesito su apoyo su apoyo con la oración. ya vendrán otras formas de apoyo pero comencemos por lo más sencillo pero este eficaz compromiso de modo que pueda cumplir de la mejor manera la misión que hoy asumo con alegría. La primera lectura del libro de la sabiduría nos muestra al rey Salomón nombrando siendo joven para dirigir al pueblo él reconoce la gran responsabilidad y el peso de la misma y a pesar del honor que significaba ser rey tener poder prestigio y riquezas en abundancia implora con esa bella oración que escuchamos la sabiduría que procede de Dios. Reconoce que aunque uno sea tenido por grande y sabio entre los hombres sin la sabiduría que procede de Dios será estimado en nada. Queridos hermanos que en su oración pidan para mí y pidan para todos esa sabiduría que nos lleva a saber tomar las decisiones justas correspondientes para el bien de toda nuestra comunidad. Quienes me acompañan en esta celebración de manera presencial y a través de los diversos medios de comunicación tenemos una tarea que cumplir una misión que llevar a cabo y la palabra de Dios que escuchamos nos invita a reconocernos pequeños humildes sencillos y necesitados del don de Dios su sabiduría divina. Ella nos acompaña para hacer un buen discernimiento en cada momento y circunstancia de modo que en todo esté presente la voluntad de Dios y así podamos experimentar y vivir una de las peticiones que hacemos al recitar la oración del Señor hágase Señor tu voluntad hoy inicio esta misión en nombre de Dios con temor y temblor pero tengo la certeza de tres convicciones primera si Dios me ha llamado no me abandonará Él irá adelante para indicarme el camino al lado para ser compañero y atrás para animarme y levantarme cuando el cansancio de la vida y las dificultades se hagan presentes y sienta el deseo y la tentación de no continuar segunda convicción el acompañamiento de ustedes queridos hermanos con su ferviente oración debo confesar que a partir del 31 de diciembre último día del año 2022 cuando se divulgó la noticia de mi nombramiento como arzobispo de esta arquidiócesis por parte de su santidad Francisco no han faltado las palabras de tantas personas de esta arquidiócesis y de tantos otros lugares del país que me alientan y fortalecen y me aseguran que en su oración estarán pidiendo a Dios me conceda la gracia de llevar adelante esta misión según la voluntad del Señor todos debemos tener la convicción que la oración nos hace bien a todos todos podemos orar y todos debemos orar nuestra arquidiócesis tiene como lema dentro de su plan de pastoral para este año una iglesia sinodal que se renueva en la oración estamos llamados a ser una comunidad orante familia que se congrega en torno a la oración presbiterio siguiendo a Jesús modelo de oración la tercera convicción la cruz no estará ausente en el cumplimiento de esta responsabilidad de santificar enseñar y regir el Señor mismo en el Evangelio advierte a sus discípulos y les pone de presente si alguno quiere ser discípulo mío deberá olvidarse de sí mismo cargar con su cruz y seguirme Jesucristo el Hijo de Dios nos da ejemplo y anima para no quedar tendidos en el camino bajo el peso de tanta situaciones que pueden apagar nuestras ilusiones y esperanzas en su camino hacia el Calvario agobiado por el peso del madero los insultos ultrajes azotes y desprecios cayó varias veces pero se levantó para llegar al Golgota él aceptó libremente este camino pero no para quedar pero se levantó él aceptó libremente este camino para no pero no para quedar en él sino para alcanzar a través de él la victoria definitiva su gloriosa resurrección el camino de la cruz es también nuestro camino la presencia de la cruz en la vida de quienes estamos llamados a seguir los pasos del maestro no es opcional pretender llegar a la victoria de la pascua no es posible sin pasar por el viernes santo que nos recuerda el viacrucis el camino de la cruz estas convicciones nos pueden y deben acompañar a todos somos conscientes que nuestra misión es un don de Dios hemos sido llamados para cumplir una tarea juntos una misión de la cual tendremos que dar cuenta una misión caminando juntos y mirando en la misma dirección estamos llamados con la fuerza de Dios a hacer el bien y San Pedro lo pone de presente como Jesús de Nazaret pasó por todas partes haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él en nuestra misión la de cada uno podemos tener la certeza que es Dios quien nos ha llamado y nos ha llamado para hacer el bien el camino de la sinodalidad nos invita a caminar juntos y en la misma dirección por eso escuchamos en la carta de San Pablo a los romanos que nos invita a actuar juntos a no hacerlo y el no hacerlo se convierte en un estorbo y por eso nos dice que cada uno actúe sabiamente según la capacidad que Dios le ha dado si eres profeta transmite las luces que te son entregadas si eres diácono cumple tu misión si eres maestro enseña si eres predicador sé capaz de animar a los demás si le corresponde la asistencia da con mano abierta si eres dirigente actúa con dedicación si ayudas a los que sufren muéstrate sonriente que el amor sea sincero sean diligentes y no flojos sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor si lo hacemos y seguimos y lo seguimos lo reconocemos como nuestro pastor y caminando con él nada nos puede faltar en el seguimiento de cada día a quien nos ha llamado ponemos de presente que en verdad le amamos que estamos dispuestos a responder como el apóstol Pedro Señor tú sabes que te quiero Señor tú sabes que te amo Señor tú lo sabes todo hoy como todos los días nos encomendamos a nuestra madre santísima la Virgen María en esta vocación de Nuestra Señora del Carmen patrona de Nuestra de Nuestra Arquidiócesis de Villavicencio y le pedimos que nos cubra y mantenga en sus brazos maternales junto a su corazón amado como podemos apreciar en la imagen de Nuestra Santa Patrona así sea muy bien como les digo fueron varios los somonducanos que tuvieron la oportunidad de poder llegar a este lugar acompañarlo y por supuesto brindarles como siempre ese abrazo fraterno esa compañía que siempre le han brindado en cada uno de los lugares donde él ha estado y ha hecho pues muy bien su trabajo su representación y que por supuesto también pues lleva con orgullo el nombre de Somondoco en su corazón en su mente entonces pues para él los mejores éxitos allá en la ciudad de Villavicencio como siempre ahí dedicando su vida pastoral haciendo todo lo posible para brindar ese apoyo ese respaldo en la parte religiosa con el amor de Dios así que éxitos para Monseñor Misael Baca Ramírez continuamos con nuestra programación en el programa institucional Somundo Konosuni en temporada seca disminuye el nivel de los ríos el agua escasea aumentan las temperaturas y los incendios forestales se extienden la temporada seca es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados cuida el agua protégete del sol alerta sobre cualquier incendio organízate con tu comunidad la prevención es nuestra mejor opción unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres la administración municipal y la junta directiva de la asociación de cafeteros cafezón invita a sus asociados a la asamblea general a realizarse el día 25 de marzo del presente año se realizará a las 9 de la mañana en el club social donde se tratarán temas de importancia para la asociación y los afiliados de igual manera se les recuerda llevar la cuota de sostenimiento anual aprovecha la oportunidad de ponerte al día con tus obligaciones tributarias aprovechando el 50% de descuento sobre intereses moratorios pagando la totalidad de la deuda para mayor información acércate a la oficina de la tesorería municipal y pregunta sobre el descuento aprovecha ahora mismo y ponte al día la asociación de cafeteros de somondoco cafezón informa a las personas interesadas en adquirir plántulas que se está haciendo la preventa en la oficina de la humata mayor información con maribel morales para lo cual se debe tener en cuenta que para hacer la separación mínimo se debe cancelar el 50% del total de las plantas y el restante al momento del retiro se aclara que la venta mínima es de 200 plántulas asociación de cafeteros de somondoco cafezón a continuación la información de primera mano con nuestro alcalde administrador público Rolando Gaitán Roa ya está con nosotros el señor alcalde municipal Rolando Gaitán Roa en nuestra mesa de trabajo para por supuesto entregar información importante a nuestra comunidad que a esta hora está en sintonía sobre varios temas que se vienen desarrollando desde la administración municipal señor alcalde que tal muy buenas tardes que bueno tenerlo una vez más con nosotros bienvenido y lo escucha toda su comunidad somondocana bueno Wilmer muy buenas tardes a toda nuestra comunidad de somondoco a todos los oyentes que nos escuchan por su Shakira Guayetá Estéreo a los que también nos escuchan en la plataforma del Facebook Live de la alcaldía municipal muy contento y agradecido poderlos hoy acompañar en nuestros informes de todas las actividades que la alcaldía pues está realizando durante la semana anterior de lo que se nos viene durante la próxima semana y en ese caso pues nos corresponde al mes de marzo y de pronto otras actividades en el mes de abril muy agradecidos a todos los oyentes nuevamente por estar muy muy presentes y muy conectados todos los lunes a partir de las seis de la tarde señor alcalde para nadie es un secreto que la situación financiera de las administraciones municipales sobre todo en municipios de sexta categoría ha afectado bastante todo el proceso de planeación que se tenía en proyectos en que han recorrido muchas instancias han solicitado al gobierno nacional que estos recursos no se hagan pero que de cierta manera sí o sí siguen adelante y que eso sin duda alguna afecta la administración de los proyectos y de recursos que son indispensables para el cumplimiento de metas de desarrollo de actividades que tienen presupuestadas municipios como el de Somondoco esto para comentarle a la comunidad que una vez más el municipio de Somondoco se ha visto afectado por estos recortes bueno Wilmer sí y quería empezar este espacio para hablar de ese tema que es muy importante y que es bueno que toda la comunidad lo tengan en su pleno conocimiento ya que durante la semana pasada antepasada ya salió el último digamos el informe de eficiencia fiscal de los recursos que nos envían para el año 2023 y con la sorpresa que hemos tenido que nos están haciendo recortes y que de pronto las solicitudes que hemos hecho durante estos años anteriores porque también los años anteriores han hecho recortes y que uno esperanzado con el nuevo gobierno pues que nos ayudara a que los recursos se mantuvieran por lo menos que no hicieran descuentos a los municipios sino por lo menos se mantuvieran los recursos y bueno digamos que ya nos llevamos con la sorpresa que al sistema general de participación a los recursos que le llegan al municipio pues le siguen haciendo esos descuentos y que es muy lamentable porque uno entre sus actividades pues va a dejar de hacer otras digamos procesos proyectos obras a raíz de que no hay la plata para poder hacer esos trabajos y bueno digamos que es bueno que de primera mano nuestra comunidad se entere sobre esas digamos esas noticias tan drásticas tan tristes que pues que vienen del gobierno nacional y que a los municipios de sexta categoría porque no solamente a Somondoco sino a todos los municipios de sexta categoría en su mayoría los han castigado por su eficiencia fiscal a veces para que la gente me entienda y la comunidad entienda que los municipios los miden por varios sectores por índice de pobreza por la cantidad de población entonces sobre esos dos factores todos sabemos que la población cada día en Somondoco tiende a disminuir porque ya no hay número de digamos en los hogares ya no hay número de niños como hace varios años hay ya los niños los jóvenes no están acá enradicados sino están en las ciudades entonces esa población se está disminuyendo en Somondoco y esa es una calificación para que nos manden recursos ellos se basan que entre menos población pues hay menos necesidades y entonces hay menos recursos lo mismo con el índice de pobreza cuando uno le hace un mejor un mejoramiento a una persona pues esa persona ya puede cambiar de estrato ya no está en estrato bajo o estrato 1 para que me entiendan sino va a estar en estrato 2 o 3 entonces ya ese índice de pobreza pues está demostrando que Somondoco ya no hay tantos pobres sino que ya están digamos recibiendo algún sueldo tienen con que sostenerse en sus hogares y ese es un índice que también a los municipios nos castigan y claro este año para este año nos descontaron 290 millones de pesos y todos sabemos acá que tenemos que ahí todo se aumentó si la inflación se aumentó los víveres se aumentaron y bueno digamos que eso es una triste noticia porque lo que quiere el gobierno nacional es que los municipios sean autosostenibles que los municipios sean juiciosos en el impuesto predial que se cobre lo que es en el tema de industria y comercio bueno y eso lo estamos haciendo precisamente esas campañas lo estamos haciendo para que invitar a la gente para que paguen sus impuestos prediales porque son los únicos recursos que ya contamos para eso si no hacemos esa tarea por entre unos 15 o 20 años el municipio de pronto dejará de existir financieramente y dependerá de otro municipio entonces pues es lastimosamente nosotros como municipios desde esta categoría hemos hecho un llamado al gobierno nacional para que por favor tengan en cuenta esos índices de pobreza y los índices de población porque si nos siguen descontando bajo esos indicadores pues al municipio cada año le van a hacer descuentos y cada año son descuentos más grandes sabiendo que cada año hay más necesidades nos ponen el gobierno nacional a manejar unas plataformas donde nos implica contratar personal para que manejen esas plataformas y si uno no los contrata pues uno como alcalde puede estar inhabilitado o sancionado económicamente por incumplir manejar esos aplicativos entonces quería comentarle eso a nuestra comunidad que posiblemente este año nos toca dejar de hacer ciertas actividades de pronto con nuestras comunidades ciertas obras porque nos fue afectado el presupuesto que nosotros habíamos calculado para este año y el llamado es que nos ayuden a pagar sus impuestos prediales a las personas que de pronto deban de servicios públicos nos ayuden a pagar sus recibos al día que estén al día a los el gremio de industria y comercio que también paguen sus impuestos pues para que es la única forma y manera de sostener la alcaldía y las actividades que se deben cumplir por medio de sus recursos que del impuesto predial o de industria y comercio se puedan se puedan recaudar es algo que quería informarles al principio porque pues es una noticia que que de verdad entristece que que queremos pues uno como alcalde quiere hacer muchas actividades hacer varias actividades con nuestras comunidades celebrar varias actividades pero en ese caso nos amarran los cinturones nos ponen a a a mirar cómo hacemos a cómo defendemos porque los recursos son evidentes entonces es algo que quería informarles Wilmer pues para que la comunidad se enterara sobre la situación financiera que está pasando el municipio no solamente Somondoco sé que otros municipios vecinos les descontaron más de mil millones de pesos eso es una noticia muy triste porque así uno cómo va a administrar cómo va a poder garantizar la alimentación escolar el transporte escolar bueno el mejoramiento de las vías bueno así el mantenimiento de la maquinaria todas esas cosas dependen de sus recursos entonces uno queda pues sin sin ese esfuerzo o esa plata que uno espera que llegaba para poder garantizar sus servicios bueno es algo que quería informarles Wilmer y a toda la comunidad sobre esos recortes que seguramente de alguna manera tendremos se van a ver afectado nuestras comunidades porque nos toca a nosotros también apretar los cinturones mirar tomar medidas sujetas a la plata que hay y que tenemos para poder pues seguir con nuestras actividades muy bien un tema muy importante entonces referente a estos recortes presupuestales que sin duda alguna afectan mucho en la parte administrativa vamos también a hablar de algo muy importante porque de acuerdo a la IDEA de acuerdo a la Corporación Autónoma Regional de Chivor y por supuesto también a la Gobernación de Boyacá a la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo en el municipio de Sumondoco se encuentra en la alerta amarilla por verse afectado con incendios forestales que afectan la capa vegetal y que como en lo que va corrido el año ya son cerca de cinco estos hechos los que se han presentado en el municipio el más reciente fue en la Vareda de San Sebastián de lo cual pues por supuesto hacemos el llamado si bien hay algunas lluvias que se han presentado en los últimos días no quiere decir que debamos hacer quemas o descuidarnos para que se sigan presentando esta clase de hechos que afectan sobre todo a la comunidad rural si Wilmer es algo muy importante donde tenemos que tener responsabilidades en el tema del uso del fuego en las quemas en sus predios creo que tenemos que tener la seguridad de lo que puede suceder en el momento que no sepan controlar una quema en sus fincas lastimosamente este año hemos tenido ya más de tres incendios donde hasta además se nos ha afectado ya dos viviendas se nos ha quemado dos viviendas por ese digamos por manejo de esas de esas quemas y que tenemos tenemos que ser responsables y coayudar a que eso no pase si nosotros en el último que hemos tenido que fue en San Sebastián se quemó más o menos unas 10 hectáreas y que pues también triste ver que los funcionarios de la alcaldía fueron la policía fue a atender la emergencia los bomberos fueron a atender la emergencia pero ni siquiera se miró los dueños de los predios ayudando a pagar los incendios hay donde uno pues piensa y pues uno recapacita en el sentido de que tenemos que tener conciencia de poder ayudar a ayudar a esos temas esas cosas que se pueden presentar tenemos que tener ser humanos y comprender que podemos ayudar al vecino al familiar así sea que no sean conocidos pero ayudar a esos temas y que tenemos que tener responsabilidad pueda que ahorita durante esos días han llegado unas lluvias y se mejora el tema pero no podemos descuidar entonces tengan mucho cuidado y prevención con esas quemas adicionalmente tienen unas multas y pueden ser sancionados penalmente ya a la persona que hizo esa quema de San Sebastián tiene ya un comparendo tiene que pagar por eso y posiblemente pueden llegar demandas de los vecinos entonces sí hay que tener la conciencia de ser responsable en el momento de hacer esas quemas porque están totalmente prohibidas es algo que le informarles sobre ese tema si vemos que pues si ya mejora el tema el clima pues mejor para que no se presenten más incendios pero sí hay que ser responsables atentos a que hay que saber controlar esos incendios adicionalmente informar con tiempo a la administración municipal a los bomberos en este caso consultatensa que tenemos convenios consultatensa para poder hacer el adecuado uso de controlar esos incendios Wilmer creo que es algo que si era importante avisar de los incendios que se nos han presentado sobre las multas que tienen sanciones económicas y penales sobre las personas que hagan ese tipo de incendios esto en cuanto a esa recomendación importante y vamos a hablar acerca de lo que fue la entrega de los kits escolares esas ayudas de estos elementos que cada año y como usted sumó se lo ha hecho desde que inició su administración pues ha cumplido con el apoyo a los estudiantes de primaria de secundaria en la escuela normal para los que están en ciclos a todos se les ha brindado esa ayuda tan importante y más ahorita cuando sabemos que los útiles han subido bastante de precio cuadernos lápices tajalápiz témperas esos eran los elementos que fueron entregados en la semana anterior y cuando se hizo ese recorrido por cada una de las escuelas que podemos resaltar de estas actividades apoyado también del PAE del plan de alimentación escolar de las rutas escolares bueno Wilmer muy contento por un lado porque dentro de mi plan de gobierno mi plan de desarrollo había plasmado garantizar los kits escolares para los estudiantes esos kits escolares que sabemos que en algo les ayuda para los hogares evitan de comprar cuadernos evitan de comprar colores evitan de comprar esferos tajalápices témperas bueno agendas y que durante esos cuatro años Wilmer llegar con los kits escolares pues la verdad me alegra mucho sabiendo que a pesar de todo ya los costos de un cuaderno que valía hace cuatro años mil quinientos ahorita ya no se consigue un cuaderno de mil quinientos pesos y que pues nuestro presupuesto como les comenté anteriormente está muy reducido logramos sostener y garantizar esos kits escolares muy contento porque los entregamos cada año así como hemos tratado de garantizar las rutas escolares también hemos tratado de garantizar la alimentación escolar porque también los costos están muy grandes en los alimentos y bueno los recursos son muy mínimos pero hemos garantizado ese tema de los kits escolares fuimos a todas las veredas a las instituciones educativas tanto el José Benigno pero ella como la escuela normal superior Valle de Tensa estuvimos garantizando la entrega de esos kits escolares y bueno la alegría es ver a los niños a los ojos verlos muy contentos muy alegres por los cuadernos que se les dio también pues sabemos que les va a ayudar a las familias a que por lo menos solamente ya tienen que comprar otros dos o tres cuadernos más y nada más entonces sabemos que les alivia el bolsillo a las familias somondocanas entonces es algo que me he comprometido que está dentro de mi plan desarrollo y que le cumplimos a los estudiantes estamos siguiendo esa tarea de poderles cumplir con las rutas escolares igualmente con la alimentación escolar y así otras cosas más con las instituciones educativas Muy bien señor alcalde también pues vale la pena ya en esta recta final hablar de las obras que se están realizando sobre todo en la que vamos a enfocarnos es en la vía a Coabita Sabaneta donde ya se iniciaron las obras donde ya hay presencia de frentes de trabajo Sí Wilmer bueno como manifesté hace unas semanas atrás les comenté que necesitamos toda la paciencia del mundo toda la comprensión porque esas obras van a ser interrumpidas se va a restringir el paso en algunos días toca tomar otras decisiones de otras vías alternas de pronto van a afectar algunos sectores pero sí pero sí le pido la comprensión lo que queremos sacar esa zona lo más pronto posible no solamente esa obra de Sabaneta se nos viene la pavimentación de vías urbanas el cambio de alcantarillado y la red del acueducto de las vías que se van a pavimentar en la vía urbana también se nos vienen unas placahuellas que es un compromiso que yo tengo con la vereda Zarzal con la vereda de resguardo que todavía no hemos podido iniciar ya que el contratista quien se le hizo se contrató para hacer esos estudios y diseños pues no ha entregado la información completa como es y entonces al día de hoy no hemos podido iniciar el contrato de la placahuellas pero están los recursos estamos en el tiempo se puede decir que estamos con el tiempo ya determinado para cumplir a nuestra comunidad y bueno y así en otras horas que se nos vienen también pero necesitamos un poquito de compresión que nos tengan un poquito de paciencia porque sabemos que pues van a ser afectadas de pronto cruzar por una vía principal y que toca buscar otra vía alterna lo que era vía sabanetas los sábados y domingos prácticamente no haber paso por esa vía principal y prácticamente por un tiempo hay que buscar una vía alterna entonces así como esas cosas es cuando yo les pido a ustedes la compresión la tolerancia comprendan que eso es para que se pueda hacer su trabajo lo más pronto posible se puedan arreglar y que tengamos esas vías de la mejor manera se nos viene también si Dios dispone por ahí entre un mes que llegue ya el invierno esperamos que nuestras comunidades nos ayuden al conecteo del frente de sus predios en las vías para que no tengamos ningún problema en condiciones que afecten nuestras vías urbanas y rurales entonces el conecteo es importante para que nos ayuden a hacer ese trabajo en sus frentes de sus fincas entonces de resto pues Wilmer creo que es algo que quería informarles a toda la comunidad pues muchísimas gracias a ustedes por estar muy presentes como siempre cada lunes a las 6 de la tarde a mi equipo de trabajo a los que participaron el día de hoy muchísimas gracias se nos viene esos días la celebración del día de la mujer a todos pues desearles un feliz día de la mujer a nuestras a esas personas que siempre han dedicado al lado del hombre pues el amor y el cariño y su su trabajo inmenso su vocación como mujer sus derechos siempre como alcaldía nosotros hemos mantenido sus derechos a todas las mujeres del mundo y bueno a ustedes a cada uno de los somondocanos muchísimas gracias por estar siempre conectados y a ustedes que pasen una buena noche en el mes de marzo tienes el 10% de descuento pagando el impuesto predial aprovecha acércate ahora mismo oficina de la tesorería municipal en la alcaldía pregunta por el 10% de descuento pagando el impuesto predial paga ahora y ahorra yo estoy al día con mis obligaciones paga el impuesto predial y aprovecha el 10% de descuento la asociación de cafeteros de somondoco cafezón informa a las personas interesadas en adquirir plántulas que se está haciendo la preventa en la oficina de la humata mayor información con maribel morales para lo cual se debe tener en cuenta que para hacer la separación mínimo se debe cancelar el 50% del total de las plantas y el restante al momento del retiro se aclara que la venta mínima es de 200 plántulas asociación de cafeteros de somondoco cafezón muy bien llegamos a la parte final agradeciendo a todos ustedes su compañía como siempre muchísimas gracias por estar conectados con nosotros haciendo la invitación para que el próximo lunes una vez más nos demos cita a las 6 de la tarde vamos a estar conectados a través de nuestra estación de radio Sochoquil Estéreo vamos a estar a través de las plataformas digitales los canales de comunicación para entregarles información importante sobre el desarrollo de actividades que realiza la administración municipal la dirección general fue del alcalde municipal Rolando Caetán Roa la producción fue de la oficina de prensa y comunicaciones quien les acompañó a esta hora mi nombre Wilmer López un saludo muy especial para todos ustedes los invitamos a que tengan un buen descanso que continúen con la programación de Sochaquil Estéreo y en una próxima oportunidad nos volveremos a escuchar a través de la radio una feliz tarde para todos hemos llegado al final de nuestro espacio radial escúchanos todos los lunes a las seis de la tarde alcaldía municipal de Somondoco de la mano de la comunidad lo anterior fue una producción de WA Studios de la comunidad 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 CC por Antarctica Films Argentina